Sí. Seis. Varios, la verdad, varios. Seis. ¿Seis? Yo, muchísimos. Muchísimos. ¿Quién sabe? Sí, sí. Posiblemente hay una logia. O sea, quién sabe qué tanto vaya a ser o qué tanto no, pero puede que haya una logia. Todo bien, todo bien y muchas gracias. Sí. Sí, estaba rico. Gracias. Piedrazo al cocinero ahí del cátero. ¿Mudarme a un país completamente diferente de mis papás? Seguir mis sueños. Esa es, bueno, te la puedo echar un chicle. Seguir mis sueños. Definitivamente ha sido muy raro. Me gustaría decir que 80, pero es un poco cringy también. Entonces, digamos que... Un millón, cállate. Sí. Bueno, te lo acepto. Es el personaje más sexy que yo he visto. Ah, ok. Con tu látex ahí al lado del guigigüe. Sí. Obvio. Hanla, yo creo que un... No diría que es tan sexy. Un... ¿Siete? Un ocho. Siete. Siete. No, yo estoy en un uno o en un dos. La verdad. Ay, claro que no. Güey, yo estoy en otras cosas ahí. ¿Sí? Sí. ¿Nosotros? Chicos, esto fue todo de Preguntar Random. No se pierdan el estreno de Reveal. Por favor, vayan a ver a Netflix.